Bueno, queremos analizar, tomarnos un poco más de tiempo este 5 de enero del 2016 a una semana de haberse dado a conocer la sentencia con Leonardo Menghini que es tío de Lucas Menghini Rey, fallecido en la tragedia de Once y es abogado, fue el abogado de la familia, abogado creyente para que Leonardo nos cuente qué significan estas sentencias Leonardo, ¿estás en línea o se estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la gentileza de atender, de interrumpir tu trabajo ¿Qué significan estas condenas sobre 21 personas de 28 que estaban siendo imputados en el juicio oral? Sí, la verdad es que lo que significa la sentencia para nosotros es una bisagra en lo que debe ser a partir de ahora la justicia argentina un claro síntoma de independencia pero también un claro síntoma de que se debe perseguir a los corruptos y que se debe sancionar con su nombre la verdadera maniobra que realizan continuamente que es la desprovesión contra la administración pública y que deben pagar por las responsabilidades que tienen siendo funcionarios en este caso donde cayó el estrago entonces a partir de ahora para nosotros el significado de la sentencia para la tragedia de once tiene que ver con eso después tiene que ver ya con cuestiones personales, con lo que hemos dicho desde el primer día y que hemos sostenido, ustedes bien conocen la lucha y conocen lo que nosotros pensamos y la gran mayoría de nuestras afirmaciones fueron, si bien no tenemos los fundamentos seguramente estarán volcados en los fundamentos del 30 de marzo pero están volcados en la sentencia que condena como bien vos dijiste a 21 de 28 que sabe la bisagra que vos decís, ¿cómo se traduce? ¿por tener condenas en tan poco tiempo? ¿para ustedes son elevadas? ¿son pocas la cantidad de años que han recibido los empresarios y los exfuncionarios? ¿en qué sería esta bisagra que se puede abrir en la justicia y en la política argentina? yo creo que hay varias, digamos la bisagra, podrían ser varias bisagras son distintos aspectos que la lucha de las familias en la tragedia de hoy se ha ido marcado en el tiempo la primera y la más clara, la que surge notoria es que se acusó a los funcionarios del gobierno de Tú algo que en la Argentina se dejaba pasar y siempre el gobierno que asumía empezaba a revisar con mucha paciencia y con una vista bastante generosa lo que había hecho el gobierno anterior ¿cuántos funcionarios estaban implicados? creo que quedaron condenados quedaron condenados dos funcionarios había cinco originalmente, uno falleció y hemos tenido de los cuatro dos condenas y dos sobre el 5 que formarán parte de nuestras apelaciones y eso si querés te cuento un poco más adelante pero después se funcionó, las condenas a los empresarios vinculados al gobierno también es una bisagra digamos, empezar a entender que el Estado no es un nicho donde un funcionario llega para enriquecerse y hacer negocios sino que es un lugar al que se debe llegar para trabajar para el bien público es interesante después lo que hablábamos en cuanto a la bisagra también en los tiempos digamos, que en menos de cuatro años se haya elevado la causa oficial y antes de los cuatro años se tenga la condena como oficial del tamaño de ese juicio que es por sí un juicio bastante histórico porque es emblemático en cuanto al volumen de la causa digamos, a partir de ahora nadie va a poder decir que la justicia es lenta porque si no lo fue, digamos, ahí va a estar claramente quién hace que la justicia sea lenta y quién hace que la justicia sea rápida el juez de primera instancia creo que aceleró, se manejó bien, ¿no? la fiscalía creo que en primera instancia es decisivo en su tiempo nosotros podemos coincidir con un montón de cosas y podemos no coincidir en otras tantas pero lo que no podemos negar es que Bonardi desde el primer día trabajó la causa con un sentido que no dejó de lado en ningún aspecto que avanzó sobre la verdadera razón que no era la maniobra del maquinista ese día sino que tenía que ver con la historia, con el estado del Jarmiento y el abandono que sufrió durante años con el desvío de fondos y la mirada cómplice de los funcionarios y ahí está la condena sobre Schiave y Jaime, ¿no? y ahí están las condenas, exactamente, exactamente entonces, trabajó rápidamente en eso lo mismo en su momento delgado lo mismo, digamos, cuando pasó con las cámaras revolviendo, atendiendo los recursos rápidamente lo mismo el tribunal, al fijar la fecha rápidamente apenas se designó la causa y después, bueno, con el respeto que merecía una causa en la que significaba 51 personas que habían fallecido, digamos que era un sero menor Sí, 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 y me ibas a mencionar a tercer bisagra, si se quiere, ¿no? ¿Tiene que ver con Julio De Vido pidiéndose que se investigue esta tercer bisagra? ¿Que un ministro directamente como Julio De Vido? Sí, yo creo que esto es claramente, nosotros veníamos proseniendo y nosotros entendíamos el porqué de que Bonadio estuviera fuera del juicio oral concretamente no había un hecho administrativo que lo vincule Ahora bien, en el juicio oral empieza a aparecer la prueba y nosotros empezamos a entender que 11 iba a tener un 11-2 y que ese 11-2 tenía un protagonista que se llama De Vido De Vido fue el titiritero de la política ferroviaria del kirchnerismo fue el titiritero durante 11 años del desmanejo fue el inventor de los subsidios fue el quien puso en funciones a Jaime y quien luego sostuvo a Schiavi no olvidemos que Schiavi cuando se va se va aplaudido porque De Vido dice antes de irme, por favor, quiero pedir un aplauso para Schiavi o sea, no es que los aplausos fueron espontáneos los aplausos tenían que ver con un pedido expreso de De Vido que ahora va a tener que responder por qué alimentó un sistema de subsidios por qué demoró la renegociación del contrato de TDA por qué demoró la actuación de la UNIREN para renegociar ese contrato y sobre todo por qué permitió que los sirivianos manejen los fondos con una discreción absoluta desatendiendo al pasajero el famoso discurso de estoy para el lado de la gente pero cuando tengo que ocuparme de la gente prefiero ocuparme del empresario Claro, Leo, y esto fue dicho por los mismos secretarios que Abby y Jaime de señalarlo a De Vido porque las audiencias judiciales no se transmitieron en vivo o en directo y nosotros quizás con el tema de los tiempos la gran mayoría de la sociedad argentina no estuvo sentada ahí donde estuviste vos como abogado creyente de la familia ellos lo inculparon a su jefe político La participación de De Vido tiene muchos aparece, digamos, menciona en muchos aspectos y cuando uno traza la historia de la política ferroviaria De Vido aparece reiteradamente aparecen los nombramientos aparecen las decisiones de políticas y es, por ejemplo, el director de la UNIREN dice claramente yo no he trabajado porque era una decisión política si bien las decisiones políticas son no judiciables tenemos que entender y a partir de este fallo y esta es una de las pizaras de las que hablábamos antes que las consecuencias de la actividad de las decisiones políticas tienen que ser respondidas por quienes fueron los responsables de llevarlas adelante debido en ese sentido esta prueba del expediente que tuvo una injerencia directa en mantener el sistema tal cual estaba lo cual implicaba cada vez más dinero para los libianos tal vez más dinero de retorno según la confesión de Jaime y a su vez el empeoramiento del servicio por la falta de mantenimiento con lo cual las condiciones se iban agravando eso surgió de la AGN de la Auditoría General de la Nación que le daba los informes de la propia CNRT que le daba informes de multas de la UNIREN que decía que no actuaba por debido y si ya en el último momento como manotazos de ahogado buscando una salvación o una tabla salvadora porque la condena se la veía ahí al final del pasillo por decirlo de alguna manera es que ahí y Jaime empiezan a decir yo no tengo nada que ver quien debía quitarle el servicio a TVA era el propio debido o sea que ellos mismos en tren de salvarse lo acusan a debido y lo acusan de una manera cierta digamos debido tenía una responsabilidad y si bien no tuvo un funcionario de rango menor que le solicitó el quite de concesión él podría haberlo hecho una vez que se probó en el expediente que él tenía conocimiento pleno que la gravedad ameritaba el quite de concesión estamos con Leonardo Menguini el abogado de las familias querellantes en la tragedia de 11 que nos está señalando estamos analizando lo que fue el veredicto las condenas del martes 29 o el martes pasado por la muerte de 52 personas y cerca de 800 heridos ¿no León? y te queríamos preguntar sabemos que hubo dificultades que el camino no fue sencillo el de este juicio sabemos que muchas querellas se han bajado ¿no? contanos cómo fue vos quedaste como último querellante y el fiscal que pidieron las condenas ¿no? yo lo voy a parar un poquito antes digamos cuando cuando pasa la tragedia de 11 y digamos por esa desgracia de que Lucas no lo busca y que Lucas se transforma en la última aparición y que todo el país está atrás de eso Lucas pasa a ser la cara de la tragedia y atrás de eso aparecen Paolo y María Luján como dos batalladores importantes el gobierno elige ponernos como enemigos ya a los tres días sale la ministra de la red a acusar a Lucas de su propia muerte nos empiezan a acusar de un montón de cosas de perseguir otros intereses y a partir de ese momento nosotros decimos cerrarnos y actuar como grupo cerrado digamos al que por suerte se sumaron otras familias y nos empiezan a acompañar ¿en total cuántas familias? en ese momento yo represento a 11 a las familias de 11 fallecidos ok lo que pasa en ese momento cuando se unifican las querellas como nosotros decíamos en ese momento la causa de Lucas que formaba parte de esta misma investigación quedamos como una como una querella separada entonces queda la querella del doctor Dalbón Arce Ageo la doctora Verdú y nosotros Arce Ageo y la doctora Verdú llegan a un acuerdo económico y hacen lo que hay que hacer ejerciendo su derecho llegan a un acuerdo económico y se bajan o sea no continúan el juicio penal no continúan el juicio penal pero en ese momento la querella del Dalbón no denuncia que llegó a un acuerdo de hecho es el día de hoy que sigue sin decir que no lo tiene pero bueno nosotros nos han llegado muchas referencias de que sus muchos representados han cobrado dinero de un día para el otro empieza a decir que la culpa es solo del Mótoma y esa actividad de decir que la culpa es del Mótoma se traduce no solo en la búsqueda de responsabilidad de Córdoba sino en una actitud de defensa es decir empieza la querella uno del doctor Dalbón y la dos del doctor Moral empiezan a agredirnos a vernos a nosotros anunciamos de cualquier cosa de golpista de tener interés económico de tener interés político bueno lo que fuere y actúan como abogados defensores digamos violando cualquier precepto del código procesal y violando cualquier cuestión de ética profesional por suerte de la querella del doctor Moral la doctora Suátegui pide la separación por no compartir ese criterio y nos acompaña en la acusación pero por suerte el fiscal pudo ver todo ese trabajo porque una cosa es lo que se dice en el fiscional y otra es vivirlo y en ese vivir día a día el fiscal toma nota de todo esto a Dalbón finalmente lo terminan expulsando del juicio y el fiscal por suerte nos acompaña en lo principal que es el elemento más importante que nosotros destacamos en la sentencia que nosotros logramos que el tribunal entienda que el cruce de responsabilidades no pasaba verticalmente por el 22 de febrero sino horizontalmente por el plazo de tiempo en el cual se degradó el servicio y que no se terminaba con el impacto sino que tenía que ver con la respuesta que el tren había la deficitaria respuesta del tren ante el choque en ese sentido que nos acompaña el fiscal en ese sentido nos acompaña el tribunal en la sentencia por eso nuestra satisfacción aunque obviamente nosotros habíamos acusado por delito un delito mayor nosotros habíamos dado el carácter de doloso seguramente eso tendrá que ver con nuestras apelaciones nosotros habíamos pedido penas mayores y así a todos algunos sobrecimientos seguramente los apelaremos estos sobrecimientos que hablabas de dos funcionarios que no son tan mencionados la prensa en general va sobre las cabezas más importantes y conocidas como Esqueabi y Jaime pero ¿quiénes son estos dos que mencionabas que fueron sobreseguidos y que ustedes van a apelar? sí a ver los dos sobreseguidos digamos uno de ellos ya lo había sobreseguido Bonadio nosotros lo apelamos fuimos a cámara le ganamos eso y obligamos a que Cícaro venga a responder en el juicio oral Cícaro ¿qué cargo tenían? era el interventor de la CNRT al momento del accidente había dos años antes y era quien tenía que aplicar las multas y realizar el control y lo que se probó en el expediente que estos dos funcionarios tanto Cícaro como Ochoa Romero que es el otro funcionario que cumplió el mismo cargo pero durante la Secretaría de Jaime lo que hacían era ponían la multa ante la irregularidad detectada llámese no sé falta de compresores por ejemplo y después no obligaban a TVA a poner los compresores entonces ¿qué pasaba? era un control meramente formal que lo que hacía era mantener el status quo de la situación y permitir que el negocio siguiera girando es lo que nosotros llamamos que ellos hacían para no hacer es decir cumplían la formalidad de la actuación para justificar la estructura ferroviaria como que se movía pero en realidad lo que no hacían era perseguir la mejora del servicio perseguir que el pasajero viajara seguro eso eso no lo tenían en claro lo que sabían es que ellos ponían una multa que por un sistema de apelaciones y por la creación de la UNIREN esa multa nunca TVA la iba a pagar entonces cumplían con una formalidad pero no se ocupaban de que el servicio funcionara esto lo denuncian la GENE en el año 2009 en el año 2011 y ellos hacen oídos sordos el servicio sigue cada vez peor entonces yo creo que la responsabilidad de estos funcionarios es clara y como el tanto como fue la de Esquiag y como fue la de Jaina si, si, si y que responsabilidad le cabe al motorman a Córdoba que también quedó condenado contanos un poquito de esto bueno, a ver esto tiene que ver un poco con lo que yo te explicaba de que nosotros teníamos otros cuadros distintos nosotros decíamos que había un estrago en concurso real con la administración fraudulenta el fiscal dice lo mismo y la sentencia también lo dice cuál es la diferencia que nosotros decimos que ese estrago es doloso es decir que hubo un dolo eventual un desinterés por el resultado cuando ellos sabían que eso iba a pasar claro en cambio el fiscal dice que ellos tuvieron simplemente una negligencia en su opcionar el tipo de loso que elegimos nosotros excluye responsabilidades conjuntas o sea si la responsabilidad es de la concesionaria y la responsabilidad de los funcionarios nunca puede ser de Córdoba porque digamos Córdoba arriba de ese tren podría haber estado Córdoba podría haber estado Andrada al que fue el motoman al que mataron o podría haber estado cualquiera de los motoman porque si el tren fallaba el que estuviera arriba de ese tren era indistinto el tren igual iba a chocar entonces para nosotros el tipo doloso excluye la responsabilidad de Córdoba por eso nosotros no pedimos porque lo consideramos a Córdoba un trabajador obligado a prestar servicio en determinadas condiciones eso es una cosa que nosotros entendimos así el tipo que elige el fiscal y el tipo que finalmente elige el tribunal para condenar es el tipo culposo donde dice la negligencia de los funcionarios tuvo que ver la ambición y el abandono del servicio por parte de la concesionaria tuvo que ver en el estrago pero la maniobra de Córdoba también tuvo que ver el tipo culposo admite responsabilidades que se pueden superponer y que no se excluyen por eso el tribunal yo creo que haciendo una especie de fallo pretendiendo cubrir el mayor abanico de reproche social digamos apunta a los funcionarios apunta a los empresarios pero también le apunta al trabajador con una pena de tres años y medio no una pena digamos la máxima del delito de estrago pero si con una pena que lo pone a Córdoba en caso de ser confirmado en una situación de detención efectiva si, si, si y hablabas del anterior motorman ¿no? de Andrada ¿cómo ¿cómo siguió la cuestión del asesinato? ¿que fue un asesinato o de ¿con qué fin? que fue un asesinato no cabe ninguna duda lo que no se pudo comprobar es el móvil que tuvo ese asesinato no se pudo comprobar quiénes fueron los responsables ni en qué circunstancia lo que estamos seguros es que fue no fue en ocasión de robo porque tenía dinero encima un celular porque fueron cuatro balazos no fue un balazo para asustarlo o para que se quedara quieto y sabemos que Córdoba había hecho unas declaraciones muy importantes que fueron muy valoradas y que cuando uno analiza la prueba de la causa y lo hace en conjunto no toma un elemento al lado sino que lo analiza en conjunto todo lo que dijo Córdoba del Chapa 16 se corroboró con mail con dichos con testimonios entonces lo de Andrada era muy importante si bien la declaración de Andrada no estaba me parece que la lectura del claro corte mafioso que tiene el obisito de este motorman Andrada que es quien le va a dar quien le entrega el tren a Córdoba y dice este tren frenaba mal ¿en qué estación le hace este cambio de Chapa 16? En Castelar le cambia Andrada a Córdoba claro o sea a ver Córdoba recibió un tren lleno de gente rebalsado de gente ya en funcionamiento sin posibilidad de probarlo o sea Córdoba lo empieza a probar andando el tren claro y digamos Córdoba era dentro de si bien tenía la matrícula no era el digámoslo no era el mejor motorman que tenía TBA era el piloto el motorman más joven tal vez el de menos experiencia y no era un motorman que tuviera una conducta ejemplar en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de velocidad pero eso digamos no lo hace responsable bueno pero digamos volviendo al tema Andrada ese signo mafioso que tiene la muerte de Andrada digamos fue una sombra sobre todos los testimonios que podían involucrar a TBA y al gobierno de turno en ese momento en cuanto a la responsabilidad los testigos se cuidaban muchísimo de decir un poquito más de lo que podían decir entre comillas así que hubo que llevarlo muy por eso los testimonios más valientes digamos son los de los trabajadores pero los testimonios que más terminan comprometiendo son los de los propios funcionarios que en su impunidad contaban situaciones que a la luz de los hechos aparecen como los fundamentales para el momento de la prueba y los hermanos Sirigliano eran tres los que estaban siendo juzgados ¿no? no los Sirigliano eran tres pero de esos tres solo dos son los hermanos el otro tiene el mismo apellido y cumplió un cargo muy importante en TBA pero no no era familiar directo pero sí tenía un cargo muy importante porque era el jefe de material rodante ese es otro sobreseguido claro sí fue sobreseguido Mario Sirigliano porque seguramente no están los fundamentos pero digamos su argumento de defensa que fue el mismo que siguió Bonavio para sobreseguerlo que también nosotros lo apelábamos y también lo trajimos a juicio oral por lo cual también lo volveremos a apelar es que él estaba desentendido dentro del grupo empresario de la actividad ferroviaria vamos a ver los fundamentos y seguramente sobre eso trabajaremos pero Sergio Claudio que es el otro es quien recibe la pena más severa porque es obviamente quien se favoreció económicamente como todos fue quien le pagaba las dadidas a Jaime y quien hizo del Sarmiento digamos quien puso el Sarmiento como una ruina y quien a partir de TVA generó millonarios negocios para sus propias empresas con el dinero de los subsidios y ahora leo que es lo que queda por esperar o sea esto llega hasta casación a corte suprema que se puede hacer de las organizaciones que nos venimos acompañando que nos queda para lo que viene y lo que nos queda a nosotros y a los que nos vienen acompañando y entre ustedes y entre los que están ustedes y que la verdad es un orgullo el acompañamiento que hemos tenido de agrupaciones intermedias de la sociedad como la suya porque eso hace digamos cuando vos te parás y la gente buena te rodea es porque está haciendo las cosas bien digamos esto es ineludible hay que luchar esto es una cadena una cadena cuyo último eslabón va a ser las condenas firmes y el cumplimiento efectivo mientras tanto son distintos eslabones tal vez el que pasó ahora es el más importante porque es el que nos permite pararnos y ya tenemos una situación de la que nos tienen que bajar a nosotros o para ponerlo gráficamente pero no hay que bajar los brazos seguimos enfrentándonos a un poder político todavía muy importante con muchas conexiones dentro de toda la estructura inclusive la del poder judicial seguimos enfrentándonos a un poder económico inmenso y seguimos siendo ciudadanos comunes lo que si creemos es que la justicia tiene que aceptar este fallo la sociedad tiene que abrir los ojos mirar la lucha de las familias de once y entender que no se puede permitir la corrupción si vos permitís la corrupción y en función de medidas presuntamente favorables permitís la corrupción a la larga eso te va a volver en contra a la larga al país eso le va a volver en contra y no se puede construir nada bueno sobre una base corrupta entonces yo creo que lo que marca la tragedia de once y la lucha de las familias es eso y hay que seguir luchando gracias leonardo menghini el abogado de la familia querellante por la tragedia de once seguimos en conexión abierta y muchísimas gracias por tus palabras adiós 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 adiós